Yo agradezco muchísimo la presencia en el estudio del licenciado Bruno Francisco Ferrari García de Alba, quien es precisamente director de ProMéxico. Licenciado Ferrari, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Bueno, el día de ayer, porque aquí cuando aventamos la piedra alzamos la mano, que es lo que nos gusta hacer en este espacio y por eso la gente nos sigue tolerando yo creo. Pero bueno, hice comentarios en relación con ProMéxico, entre otros mencioné que se promovía muy poco, muy poco en el extranjero a través de sus representantes, tenemos aquí la lista de los mismos, y que pues nunca se había creado un centro como de costos para medir la productividad entre cada uno de sus embajadores, embajadores que están en distintas partes del mundo. Nos daban algunos datos y las cifras realmente pues eran muy pobres. No es algo que tenga que ver directamente con el licenciado Bruno Ferrari, esto es históricamente pues un fracaso por la falta de presión que no han ejercido sobre esta gente que vive, que sí, eso sí nos consta, vive como, pues como rey, como rey, sí, como rey, o príncipes pues, allá en otras partes del mundo. Adelante, licenciado Ferrari. Bueno, vamos a hablar de esto y de lo que usted quiera, ¿no? Pero primero de lo que dijo su servidor, porque yo creo que pues siempre nos gusta la réplica, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien, Oscar Mario, pues mira, me da muchísimo, muchísimo gusto estar aquí, estar con tu auditorio, haber escuchado también al diputado Penchina platicar un poco de esta iniciativa, y yo lo que quisiera primero que nada es reconocer que probablemente lo que ha sucedido es que no ha habido una difusión como quisiéramos, pero pues los datos ahí están, están para quien quiere verlos, y pues para quien no, no, ¿verdad? Pero ahí están todos los datos de lo que se ha hecho. Yo te podría hablar de los diferentes resultados que hemos tenido en los escasos, van a ser apenas tres años de que fue el decreto de creación de ProMéxico, en realidad ha sido dos años de operación, porque el decreto tuvo que modificarse por diferentes aspectos que si quieres platicamos con mucho gusto, pero yo no sé específicamente a los datos de los consejeros, yo desde un principio he estado tratando de conseguir incluso la figura de el poder revisar, yo creo que lo que no se puede medir no existe, desde un principio incluso fuese una discusión, creo que es muy importante tener récords específicos, metas, no solamente como ProMéxico, sino como consejeros, nosotros no tenemos embajadores, tenemos consejeros, que es la figura que nosotros hacemos, y esos trabajan muy de cerca con las embajadas, es otro de los cambios que tuvimos que tratar de hacer, y que lo hemos ido logrando, pues somos ya muy pocas las oficinas que no están dentro de embajadas o consulados, para poder optimizar también incluso los costos que existían, y bueno, de las consejerías que teníamos hasta el año pasado, digo que teníamos porque también por la situación presupuestal... Había casi 30, ¿no? No, eran 34, y tuvimos que recortar hasta 29, porque algunas las empezamos a servir de lugares que estaban cercanos, ¿no? Por ejemplo, la de Atlanta se cierra y se empieza a servir desde la de Miami, la de San Francisco se le deja a una persona pero se cierra y se empieza a servir desde Los Ángeles, en fin, hasta que llegamos a 29. Pero lo que yo sí te pudiera decir... Actualmente hay 29. Hay 29. Lo que te pudiera decir es que las visitas totales que tuvimos, y además son separadas porque todo esto se mide a través de un sistema que me gustaría platicarte cómo es, las visitas que se tuvieron solamente para la parte de comercio fueron 7,300 visitas el año pasado, y para la parte de inversión, para la parte de atracción de inversión, fueron 4,253 visitas. Esto quiere decir que fueron un total de 11,492 visitas en todo el mundo, con casos de negocio, no es que las íbamos a visitar, o a ver si nos invitaron a una piñata o algo así. Fueron aproximadamente 940, 950 visitas a las que se hicieron a diferentes empresas por oficina. Te repito, todo esto está documentado. Es decir, nosotros tenemos un, se le llama por sus siglas en inglés, CRM, es un Customer Relation Management que contratamos con Oracle, a través del cual nosotros elaboramos casos de negocios en un centro de inteligencia que está en ProMéxico, en los que vemos cuáles son los productos mexicanos que pueden tener mayor aceptación en el extranjero, y son los que se impulsan. ¿Qué empresas pueden comprarlos? ¿Qué mercados pueden demandarlos? Y por otro lado, lo que hacemos también es precisamente detectar empresas, que esto también creo que es muy importante ahora que estamos platicando de este decreto, que nos preocuparía, porque también queda afuera, que es la parte de atracción de inversión extranjera. Nosotros sabemos, y esto es una ecuación perfecta, a mayor inversión siempre hay más empleo y por supuesto más exportación. Entonces, para esta parte de atracción de inversión extranjera, nosotros de estas 4200 visitas, que te platico un poco más de 4200 visitas, lo que hacemos también es que vamos con casos de negocios en los que se les expresa a las empresas qué es lo que nosotros vemos como oportunidad, y esos casos son para regiones, para países o para empresas. Por decirte, estuvimos hace muy poco con el primer ministro noruego y empezamos a platicarle de qué es lo que había visto, porque él estaba también muy admirado. Hemos visitado en los últimos dos años más empresas en Noruega que en los últimos 20, y precisamente con casos de negocios. Casos de negocios, como por ejemplo una inversión que está llegando de Noruega, es una inversión para crear textiles antibacterial, antibacteriológicos. Y decía, bueno, ¿y cómo fue que encontraron ese caso? Pues muy sencillo. Nosotros dentro de nuestros datos vemos que México es uno de los países que fabrica más implementos médicos y que es el que exporta más a los Estados Unidos ahorita implementos médicos, y por lo tanto vemos que hay un mercado para sus productos, para esas máscaras que se ponen en la cara, para las pulseras con las que se mide la presión, y en base a eso visitamos esa empresa, se dio cuenta del mercado mexicano y está invirtiendo en México. Y así te puedo hablar de datos muy específicos. El año pasado nosotros anunciamos 44 anuncios de inversión. Esos 44 anuncios de inversión son por 4.299 millones de dólares que se van a ejecutar en los próximos tres años y con una generación de 27.000 nuevos empleos. Entonces todo eso está medido. Te puedo hablar por la parte del comercio, qué fue lo que hicimos. En la parte del comercio nosotros anunciamos diferentes nuevos casos de comercio por una cantidad de 3.581 millones de dólares impulsados directamente por ProMéxico. Y te digo, todo esto está documentado. Entonces creo que es importante ver la labor que se está haciendo y la labor que se está haciendo a través de las oficinas, a través de los consejeros, que además son consejerías y tenemos el análisis mucho muy económica de las consejerías que tenemos en el extranjero, con muy poco personal y las tenemos comparadas con todas las diferentes áreas de promoción que existen. Ahora, licenciado Ferrari, para tener algún parámetro, ¿qué tanto contribuye ProMéxico o lo que hacen sus 29 consejeros en el extranjero o promotores en el monto de inversión extranjera directa que llega a México año con año? Porque sería una forma de medirlo. Si no, bueno, pues están trabajando bien o están trabajando mal, ¿no? Digamos, un consejero que tiene su esposa y cinco hijos en Singapur, decíamos, damos un ejemplo. Es carísimo mantener al señor con su señora y cinco hijitos, ¿no? O cuatro hijitos. Qué bueno que los tengan, pero bueno, nos cuestan muchísimo al año qué tanto están derivando para el país. Pero vamos a regresar. ¿Qué tanto contribuye ProMéxico porcentualmente en el monto de inversión extranjera que se contabiliza año con año? Si no mal recuerdo, en 2000... Ay, ya se me dice, ya se me estoy... A ver, si me puedes dar el dato de inversión extranjera para no decir un disparate como muchos. Pero vamos a... Sí, yo te lo puedo contestar. El primer año de operaciones completas, que fue el 2008, de ProMéxico, fue un año incluso récord. Nosotros estamos haciendo benchmark, como se le dice en inglés, o sea, comparativos con todas las demás agencias de promoción que hay en el mundo. El primer año nosotros contribuimos ya, con lo registrado en el registro de inversión extranjera, con el 11% de las inversiones extranjeras que llegaron a este país. Eso, pues, antes no se medía. Se mide a partir de ahora. Y lo que te puedo decir, y no solamente no se medía, sino que no existía, no teníamos... ¿Cuáles son como mil y tantos millones en total? No tengo la cifra. A ver, Julio, si la tienes, por favor. O sea, como unos 120 millones de dólares. No, en el 2008 fueron 2.337 millones de dólares lo que nosotros atrajimos directamente impulsado por México y que se registró en el registro de inversiones extranjeras. Este es un dato muy interesante porque las agencias más exitosas de promoción para atracción de inversiones, que también hay que hacer una aclaración entre lo que es comercio y atracción de inversión, habían llegado hasta un 6%. Y teníamos, por ejemplo, en algunos casos Apex en Brasil o en algunos casos la agencia de Irlanda que había sido de las más exitosas, pues no habían llegado más que entre un 4% y un 6%. El primer año de ProMéxico llegó a 11% la atracción de inversión extranjera y hemos venido subiendo nuestras metas y te digo, hacemos esta medición que creo que es muy importante.